Si eres un polla vieja, como yo, y empezaste con la primera generación hace ya más de 20 años, al escuchar este opening se te habrán caído los cojonazos al suelo, siendo cojonazos una fina y elegante metáfora para decir nostalgia. Pokémon ya es cultura popular. Aunque seas un jodido ermitaño aislado a las montañas, estoy completamente seguro de que sabes que esta puta rata morfa se llama Pikachu, o como decía mi madre, Kachupi. Cada nuevo lanzamiento de la saga es un acontecimiento mundial, solo comparable a la salida de un nuevo Grandezauto, un Fifa o que vuelvan a poner el McRib. Y los méritos hay que saber reconocerlos. Pokémon tendrá fallos, y los tiene, muchos. Pero con cada nueva entrega logran socavar esos recuerdos de nuestra infancia, provocando esos cosquilleos cada vez que se muestra cualquier nuevo bicho feo o la vigésima variación de Charizard. Luego seguimos las noticias a cuentagotas, los rumores, primeras imágenes, y al final acabamos comprando impulsivamente la nueva entrega y volviendo a entrar en el ciclo Pokémon. Esto es hype, compras, juegas, lloras. Luego, claro, vienen los lamentos, principalmente debido a que Pokémon sigue siendo Pokémon, y no lo que nosotros queríamos que fuese. Bienvenidos a este monográfico en el que vamos a hablar de la saga principal obviando los cientos de spin-offs tan divertidos y originales como esta puta mierda que lo único que haces es ver una puta tele, o este otro que es un jodido pinball, no tiene más, es lo que ves. Originalmente este monográfico iba a ser un único vídeo, pero al ver que duraba más de una hora dije quieto parao, vamos a dividirlo en tres partes, que además eso de dar tres opciones es muy de Pokémon, porque si no, esto no lo va a ver ni Dios. Así que sed bienvenidos a este monográfico, este primer vídeo va a ser el puto vulvasur que no se elige nadie, y vamos a ver el nacimiento de la saga y por qué Pokémon a día de hoy está en todos los putos lados. Yo, que soy una persona tan inteligente y con un pensamiento tan crítico viendo la saga Pokémon y su evolución, no he podido evitar compararlo con los cambios que han sufrido otras de las sagas más emblemáticas de Nintendo, y me salta la duda. ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué de entre todas las sagas importantes de Nintendo, esta es la más continuista de todas? Pokémon tardó 17 años en dar el salto al 3D, un total de 5 generaciones de consola. No quiero insinuar que Pokémon no haya evolucionado. ¿Captáis la ironía? Evolucionar, evolucionar… da igual. Solo digo que no lo hace al ritmo de otras de las sagas más emblemáticas de Nintendo. En las líneas de lanzamientos más importantes, Nintendo exprime al máximo la jugabilidad. Cuando parece que la saga ya no puede dar más de sí, lo finalizas y piensas, joder, tengo ganas de ver qué cojones hace Nintendo después de esto, porque es muy difícil mejorarlo. Pero es que te saca otro juego y te lo mejora. Lo fácil sería cambiarte un poquito el mundo, te cambio algunos personajes, una nueva historia y le pones otro nombre y a vender. Ubisoft. 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 ¿Qué importa? Ubisoft. 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 Pero Nintendo te añade nuevas fórmulas a la jugabilidad y hacen que conjuguen tan bien con el juego que parece que llevan toda la vida formando parte de la saga. Y cuando te das cuenta de eso, dejas de dudar de Nintendo y te conviertes en un NINTENDERO DE MIERDA. Pero con Pokémon no lo siento así. Y sí, para la Nintendo te mejoras. Nuevos Pokémon, nuevos tipos, movimientos y formas extraordinarias de evolucionar. ¿Qué coño es esta puta mierda? Es un puto loncat. Pero cuando lo finalizas, lo que piensas es, vale, muy bien, pero para la siguiente entrega deberían añadir… otro Charizard. O para el siguiente DLC. ¿Y esto por qué ocurre? Cada nueva entrega de Pokémon tiene unas previsiones de ventas que muy pocos juegos del mundo pueden siquiera aspirar, por lo que no debería ser un problema de presupuesto. Bueno, pues para explicarlo, primero tenemos que comprender que Nintendo no tiene que ver absolutamente nada con el desarrollo de los mismos. Y explicar esto es como una relación a distancia… complicado. Complicado porque la información que puedes encontrar es un cacao enorme. Por un lado tenemos a Nintendo, por otro lado tenemos a Gamefreak, que luego tenemos a Creatures, y también está por ahí una tal de Pokémon Company que no tenemos ni idea de dónde cojones ha salido. Si lees por la superficie, ves que la información que data es la de que Pokémon pertenece en tres partes iguales a Gamefreak, a Creatures y a Nintendo. Para los de Magisterio eso es aproximadamente un 33% para cada uno. Eso implicaría que si Creatures y Gamefreak decidieran sacar un Pokémon para… una PlayStation, Nintendo no podría decir nada. Bueno, pues esto no es así, es bastante más complicado que eso, y para profundizar y comprender la situación de la saga, tenemos que remontarnos al inicio. Este señor tan atractivo es Satoshi Tahiri, creador de Pokémon. Nació en Tokio y de pequeñito tenía un hobby, coleccionar insectos, tanto que en la escuela lo llamaban Dr. Bug o Dr. Insecto. No sé si era un mote cariñoso o bullying, pero yo me inclino más por lo del bullying. Se dedicaba a coleccionarlos y los ponía a luchar el mu hijo de puta. Fue un chico algo… problemático. Como muchos millenials, tenía bastantes problemas en los estudios y dificultades para relacionarse. Mira, para poneros en contexto, en aquella época no existía ni el LOL ni el Fortnite, entonces si no salías a la calle a jugar con otros niños, tus padres se preocupaban y te llevaban al médico. No pasaría mucho tiempo hasta que le diagnosticaran con el síndrome de Asperger. Tahori es una persona muy reservada. Suele ser la cara oculta de Gamefreak, ya que no acostumbra a conceder entrevistas. Las entrevistas que he encontrado son de la época de cuando Ramón García presentaba las campanadas. Él quería ser entomólogo, hasta que un día conoció el amargo camino de los videojuegos. Y se apasionó por ellos. A los 16 años ganó un concurso de SEGA, fíjate tú la ironía, cuya propuesta se trataba de dar un concepto para un videojuego. Un año después creó un fancine llamado Gamefreak. Un fancine es una especie de revista o periódico creado con escasos medios. Llegaron a vender, ojito, 10.000 copias. Lo que es una auténtica barbaridad para un fancine que llevaban dos mataos. Durante esa etapa, Tahiri conoce a Ken Sujimori, dibujante japonés con el que comparte además una gran pasión por los videojuegos y que fue el encargado de diseñar los 151 Pokémon originales. Además, conoce a Junichi Masuda, compositor y programador. Poco después formarían el trío Kalatrava y crearían la empresa Gamefreak, con la idea de empezar a dar los primeros pasos en el mundillo del videojuego. 1989 lanzan su primer videojuego, Mendel Palace, o Quanti en Japón. Un juego arcade de acción rompecabezas que Nanko accedió a distribuir, y aunque creáis que pueda ser algo aburrido, os confirmo que efectivamente lo es. Pero tan solo un año después empezaría a formarse la idea de un juego de coleccionar monstruos, Capsule Monsters. Tahiri era un gran fan de Ultraman, que era una serie de televisión estilo Power Rangers, donde un señor en pijama se dedica a luchar con monstruos hechos de polistireno. Utilizaba cápsulas para poder transformarse. Así que, pequeño Otaku, la próxima vez que juegues a Pokémon, que sepas que esta cosa es donde vino la inspiración para Pokémon. Decidieron presentarle la idea a Nintendo. La razón es que el cable link de la Game Boy era perfecto para el concepto del juego. Tahiri siempre tuvo en mente lograr transmitir esa pasión por el coleccionismo. Llámalo pasión, llámalo obsesión. Sus mejores recuerdos era cuando de pequeño se relacionaba con otros chicos que también coleccionaban insectos y se los intercambiaban, cosa que yo no me imagino. Oye tío, te cambio mi mariposa que la tengo repé por tu mantis religiosa. Y se reunieron con Nintendo, varias veces además, y en las distintas reuniones les dijeron que una polla como una olla. Eran tres putos matados sin experiencia más allá de un videojuego para arcades y por tanto era un riesgo muy grande dar viabilidad a su idea. Pero hubo una cabeza que sí que le vio futuro. El puñetero Shigeru Miyamoto. Claro, cuando Miyamoto dijo que sí, pues eso va a misa. Y Miyamoto, que no es nada tonto, da una idea. Que el juego se lance en dos versiones. Obligando así a que las personas tengan que interactuar entre sí para poder capturarlos a todos. Y de paso, pues, oye, vendemos unos cuantos cable link, que es que el coche no se paga solo. El trato era el siguiente. 50% para cada uno y Nintendo se encargaría de la distribución, localización y publicidad del juego. Una buena oferta, teniendo en cuenta que como digo eran tres mataos, que además apenas tenían experiencia. El nombre del juego, por problemas de marcas, no puede llamarse Capsule Monsters. Primero piensan en Capumón. Y después de más tiempo del que me gustaría admitir, se dieron cuenta de que Capumón es un nombre horroroso. Y cambiaron el nombre a Pocket Monster. Y Nintendo avisa, Game Boy está empezando a estar al final de su vida útil, así que tienen que darse prisa antes de que quede definitivamente relegada. Bueno, pues no les hicieron ni puto caso, ya que tardaron 6 años en desarrollarlo. 6 años es una puta barbaridad. En la actualidad ya es muchísimo, pero es que por aquel entonces, lo normal era que los desarrollos llevaran un año o año y medio. Y si se alargaba más de la cuenta, significara la muerte de la empresa. Y de hecho, casi lo fue. Hay que entender que Game Freak fue una empresa que montaron unos amigos. No tenían ni puta idea de programar, y un proyecto como Pokémon, con la complejidad que entraña y encima desarrollarlo para Game Boy, que es una consolita, digamos, especial, implicó un proceso de desarrollo infernalmente largo. Y aunque no os lo creáis, los japoneses también son personas humanas y necesitan comer. Así que, mientras desarrollaban Pocket Monsters, tenían que realizar distintos encargos para poder ingresar algo de liquidez. Pero claro, eso implicó que se alargara todavía más de la cuenta de lo que se alargaría por el hecho de que no tenían ni puta idea de lo que estaban haciendo. Nintendo, además, estaba detrás, dando por culo y presionando, ya que, como dije, Game Boy estaba en su ciclo final de vida. La primera bala que esquivaron fue a los cuatro años de desarrollo. Ocurrió un error y se perdió todo lo que llevaban desarrollado hasta entonces. El clásico error de borrar y luego vaciar la papelera sin pensar. En ese momento, con el pánico por las nubes, se pusieron a investigar. Hicieron todo lo que estaba en su mano. Miles de llamadas a soporte técnico, pulsar teclas al azar, dar golpecitos al monitor así en plan pa, 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 todo sin mucho éxito. Si no lograban recuperarlo, este sería el final de Game Freak. Pero pequeños genios, como habréis podido deducir por el reciente lanzamiento de un DLC, lograron recuperar el código fuente. Masuda dice que no tiene ni puta idea de cómo coño lo hizo, pero lo hizo. Como cuando apruebas un examen sin haber estudiado. La segunda bala que esquivaron ocurrió tan solo unos meses después, cuando Game Freak se queda sin liquidez y entra en bancarrota. Sugimori, que necesita comer más que sus compañeros, se ve obligado a buscar otro empleo, y los que subsisten aguantan a duras penas sin cobrar hasta que la situación es insostenible. En ese momento, como un ángel caído del cielo, aparece Kratos, una compañía fundada por exmiembros de Nintendo, creadores de Earthbound, un RPG mil veces mejor que Pokémon, y que estaban desarrollando en ese mismo momento, y les proponen ayudarlos por el proyecto. Ellos se desenvuelven mejor con la Game Boy, así que podrían reducir el tiempo de desarrollo drásticamente. Además, añadirían algo de liquidez a la empresa. A cambio, obviamente, quieren una parte del pastel. A toro pasado, es muy fácil ver que fue un buen negocio, pero estamos hablando de ayudar a una empresa sin apenas experiencia en el sector, que llevaban tres desgraciados y que no sabían si finalmente esa idea funcionaría. Game Freak entonces les ofrece su mitad a cambio de liquidez, y con eso tenemos todo el pastel que conforma este cúmulo de compañías relacionadas con Pokémon. Bueno, miento, nos falta una, que es de Pokémon Company, que se formaría más adelante. Pero ya llegaremos. 1996, en España sale nombrado el subnormal de Aznar como presidente, y en Japón, con la ayuda de Kratos, finalizan el desarrollo del esta vez renombrado como Pokémon, y acaba saliendo con una Game Boy moribunda. Aterriza y tiene unas ventas discretas. No malas, discretas. El boca a boca permite que poco a poco vayan aumentando la demanda, pero unos acontecimientos hacen que las ventas lo peten. Por un lado les llega una oferta de la empresa OLM, para adquirir los derechos para hacer un anime y un manga. Esas cosas que les gustan tanto a los que no se duchan. Anime y manga que se convierten en un éxito y logran catapultar las ventas del videojuego. Esa empresa, además, identifica a Pikachu como Pokémon insignia de la franquicia y le da esa voz tan kawaii de su ne, tan característica, y que ha provocado tantísimas pajas. Y por otro lado, tenemos a Mew, un Pokémon desconocido que estaba en el código del juego y que se añadió como una especie de broma. El cartucho estaba al máximo, pero al suprimir los programas de depuración que no estarían en la versión final quedarían libres 300 bytes, y los utilizaron para introducir a Mew. 300 bytes es una santa mierda. Una puta imagen cutre de Twitter ocupa 10 veces más. Y en Pokémon sirvió para meter a este gatito que ayudó a que estos tres señores hoy día se duchen en billetes de 500 euros. O yenes, o pokémonedas. Nadie sabía de la existencia de Mew y la única forma de conseguirlo sería en un evento especial, el Nintendo Space World del 99, donde previamente tenías que mandar una solicitud a una revista para poder obtenerlo. A 100.000 personas se le permitiría conectar su Game Boy a una maquinita con un nombre tan original como Máquina de Mew, y así conseguir el famoso Pokémon. Podría haber sido todo mucho más épico, con dragones, Dova King, pero al final solo se trataba de mandar una cartita y conectar tu maquinita a otra maquinita. Por internet se puede leer que lo añadió Masuda en el último momento, en secreto… Una mierda para ti. En una entrevista cuenta que realmente fue una especie de broma y que participaron todos en ella. Algo lógico si lo piensas ya que Mew tenía un sprite, tenía un sonido, y no tiene sentido de que Masuda aquí fuera el puto amo y lo hiciera todo. Pero el bulo estaba ahí, pero aquí estoy yo para destrozártelo. La aparición de Mew en este evento provocó que las revistas de videojuegos se hicieran eco de este acontecimiento y se hiciera viral. De pronto todo el mundo hablaba de Pokémon, todo el mundo quería hacerse con todos y el Trionio, Game Freak, Nintendo y Creatures le salen símbolos de dólares los ojos. O de yenes, o de Pokémonedas, yo que sé. Luego llegaría Pokémon Azul, que salió en Japón de manera muy limitada, ya que solo estaba disponible en pedidos por correo, y tardarían unos años en llegar al viejo continente. 1999. Lo recibiríamos aquí y llegaría con el bloque completo. Juegos, anime, tazos, tinas, merchandising, gazoncillos, consoladores… Pokémon por aquel entonces era un fenómeno mundial y en España no iba a ser distinto. Cuando llegó a nuestro país ya estaba la Game Boy Color, y Pokémon fue de los pocos juegos originarios de Game Boy que aprovechaba la característica para añadir ciertos colores en base a la versión elegida. Luego llegaría Pokémon Amarillo para aprovechar el tirón del anime, con algunos cambios en nombres, en diálogos y la principal característica de tener a un Pikachu siguiéndote y dándote por culo todo el rato. Pokémon Rojo, Azul y Verde vendieron la friolera de 32,36 millonacos, lo que es una puta barbaridad. Lo colocan, de hecho, como uno de los juegos de rol más vendidos de todos los tiempos. Y si ponemos en la ecuación a Pokémon Amarillo, que vendió 14,64 millonacos, hacen un total de 46,2 millonacos. ¡Una putísima santa barbaridad! Para poneros en situación, Pokémon Sol y Luna han vendido en torno a 16 millones de unidades, en una época donde los videojuegos están mucho más estandarizados, donde por decir que eres gamer ya no te dicen friki de mierda, y donde la fama de Pokémon es inmensamente mayor. Debido al gran éxito de Pokémon, la gente, como robots, demanda cada vez más y más merchandising. La gente quiere su puto peluche de la rata morfe y la lagartija roja, y se llevarán por delante a quien haga falta para conseguirlo. A causa de la cierta complejidad en cuanto a gestión de la marca, entre las tres deciden crear The Pokémon Company, una compañía que trabajaría de manera independiente y tendrían cierta LIBERTAD para buscar el mayor beneficio de la marca en cuanto a merchandising y derechos de la misma. Y con esto, tenemos terminado este amasijo de compañías. Por un lado, Nintendo, encargada de distribuir los juegos, con un porcentaje más alto que el resto en los derechos de la marca, pero sin saber exactamente cuánto. Game Freak, desarrolladores principales de la marca, con total libertad creativa para decidir qué mierda de juego sacar y cuándo sacarlo. Y Creators, destinada principalmente a dar apoyo a Game Freak y realizar otros juegos como la serie de cartas de la saga, lo que se traduce como en TOCARSE LOS COJONES. Y por último, la formación de The Pokémon Company, empresa destinada a gestionar la marca Pokémon, principalmente merchandising, aunque más adelante se le aumentarían las competencias. También Nintendo tiene algunos nombres registrados, como Pikachu, Oak, Ash y algunos Pokémon, asegurándose así un cierto control de la marca y que no pueda salir en consolas de la competencia. Sabiendo esto, no podemos exigirle a Nintendo nada, ya que no es la encargada de desarrollar la saga. Bien podrían exigirle más como socio, pero Nintendo decidió darle total libertad creativa a Game Freak, algo entendible y que yo personalmente apoyo. Y ahora, ¿sabéis cómo funciona la marca Pokémon? Hace relativamente poco salió una supuesta filtración de un youtuber, voy a poner más comillas por si no lo habéis visto bien, mostrando unas declaraciones de alguien que supuestamente trabajaba dentro de Game Freak, y relataba que los empleados sufrieron crunch en el desarrollo de Pokémon Espada y Escudo. Crunch es un neologismo que se han inventado los millenials para definir cuando una compañía exige a sus empleados que hagan las horas extra que hagan falta para poder terminar el desarrollo de un juego a tiempo para su fecha de salida. Todo esto generalmente porque si retrasan el juego, muchos gilipollas se quejan y hacen bullying y presión a la empresa a través de redes sociales y cancelan reservas, lo que provoca que las compañías, por desgracia, abusen demasiado de esta práctica. El crunch es muy común en las empresas. Nuestro querido Adam Kicinski, CEO de CD Project Red, decía hace muy poquito que, aun retrasando el juego Cyberpunk 2077, seguirían haciendo crunch a sus empleados. Como podéis ver, nuestro querido Adam Kicinski tiene unos cojonazos como dos balones Mikasa. Y volviendo al tema, hasta aquí podría ser creíble esta filtración, pero este youtuber afirmaba que el culpable de todo esto era The Pokémon Company. Decía que The Pokémon Company había exigido una fecha de salida determinada y que era imposible terminar el juego a tiempo sin hacer crunch. Por si fuera poco, el muy fantasmote decía que, además, The Pokémon Company les había asignado un presupuesto muy limitado para el desarrollo del juego. Evidentemente, yo, que soy una persona muy inteligente y con un pensamiento tan crítico, en cuanto leí esto, sabía que esto era más falso que la bondad de Hitler. Game Freak tiene el 33% de Pokémon Company, así que estos no pueden exigirle una mierda en el desarrollo, mucho menos se van a encargar de asignarle su presupuesto. No tardó mucho hasta que se descubrió que la supuesta filtración era más falsa que el vídeo de la mermelada, así que cuando os hablen o escuchéis algo de que The Pokémon Company es la culpable de que Pokémon no evolucione y bla bla bla, le mandáis este vídeo que he puesto a lucurar y a mentir que lo hagan con cierta lógica. Y con esto terminamos la primera parte del monográfico. En la siguiente parte hablaré del inicio de la saga, la evolución de la misma, material e ideas desechadas, etcétera, etcétera. Gracias por haber aguantado hasta aquí, espero que al menos os haya entretenido y si queréis ayudarme solo tenéis que compartir este vídeo a vuestros amigos y si no os ha gustado, pues os lo metéis por el culo. Y deciros también que para los antiguos seguidores, como podéis ver, he cambiado completamente la imagen del canal. Ahora voy a dejar la música apartada y voy a hacer más vídeos de más monográficos, alguna que otra crítica, análisis de videojuegos, etcétera, etcétera. Espero que os guste esta nueva etapa de Bite y Bite, tanto como a mí me hace ilusión hacerla, y ya está. Espero veros en el próximo vídeo, y eso. Bueno, hasta luego.